Es un error el demandar un derecho con el uso de la violencia. Creo que todas las protestas deben ser pacíficas, no a la violencia. Ahora se han venido dando estos actos de violencia que antes no se presentaban. Diría yo que es un fenómeno nuevo que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno. Por eso hasta desconfío, porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa. ¿Cómo? No veo bien el que se use la violencia, no debe de ser esa la bien. Hay que protestar y hay que manifestarnos y hay que participar, pero sin violencia. Ojalá haya manifestaciones, pero pacíficas y está garantizado el derecho de manifestación, de libre expresión. Hay libertades en el país.